La Casa Quiero que sepan que estamos en simultáneo con el canal Imagen Televisión 425, ¿no? Es el canal donde ustedes pueden encontrarnos 425, Nueva Imagen Televisión Ahí tenemos programas que se repiten Muchísimas veces me sorprendo Porque yo no me veo solamente a mí Sino que hay programas que me encantan Tierra de Sueños Sí, me encanta ese programa, Tierra de Sueños Y está Fabio Serpa también Y un montón de gente que me gusta mirar Así que lo pongo, pongo A ver qué están dando ahí Y muchas veces me sorprendo y estoy yo Y digo, oye, ni me acordaba que estaba Y vos también, vos podés mirarme Si querés En ese numerito de Cablevisión 425 Y para los que están mirando ahora Por Televisión 425 Pueden escuchar Radio Belgrano Estamos los sábados a mediodía De 12 a 1 En el programa Reprogramando La Caixa A la Caixa A la Caixa A la Caixa A la Caixa CC por Antarctica Films Argentina